... Buenas noches señoras y señores, bienvenidos un día más a Pasión Cofrade, un programa en el que pretendemos rendir homenaje desde aquí y hasta el próximo domingo a la Semana Santa de León Capital y a las Semanas Santas que se desarrollan en los distintos municipios de la provincia. Tengo en mis manos la revista de Pasión 2013 que cada año edita La Ocho León y que ustedes ya pueden adquirir desde este mismo momento en los estudios de La Ocho León en Eras de Renueva. Comentarles también que hoy además de los invitados que pasarán por el programa, emplazarles a que ustedes escuchen cada día por la mañana el programa especial que estamos haciendo desde Castilla y León Radio con motivo de esta Semana Santa en el Centro Comercial Espacio León todos los días de 12 a 2 de la tarde hablamos de León, Astorga y La Bañeza, en esta ocasión hablamos de la Semana Santa en Castilla y León Radio. Y antes de comenzar, comentarles que si ustedes todavía no tienen pensado dónde quieren pasar unos días y tienen unos días libres con las vacaciones de los niños y todavía no tienen planeado hacer nada, yo les puedo dar una buena opción. Viajes Manturo organiza un viaje a Estambul y Capadocia desde el 1 al 7 de abril en régimen de pensión completa y visitas tanto a la ciudad de Estambul como a la región de Capadocia. Unas vacaciones llenas de emoción y encanto donde pueden viajar en el tiempo y perderse en la historia disfrutando de estos maravillosos lugares. Pasarán además por la ciudad de Ankara, ya en Capadocia. Pueden visitar además el Museo al Aire Libre de Oreme, también a los valles de Apcilar y o senderismo por el Valle de Glicar. Como ven, un recorrido de lo más completo por tan solo 981 euros por persona en habitación doble. Tienen más información en calle Lope de Vega número 8 o en www.viajesmantur.com. Enseguida comenzamos con todos los contenidos del programa, pero permítanme que primero nos vayamos unos minutos a dar unos consejos, a pasear por los escaparates. Has esperado un año, pero ha merecido la pena. Llega al Centro Comercial León Plaza la segunda feria de la tapa y de la limonada. Del 22 al 27 de marzo degusta todas y cada una de las auténticas limonadas caseras que te ofrecen los establecimientos leoneses participantes. Y no te olvides de sus tapas, de lo más variadas y como manda la tradición, gratis con tu limonada. En León, la Semana Santa no viene sola. Del 22 al 27 de marzo, acércate hasta la segunda feria de la tapa y la limonada en el Centro Comercial León Plaza. Organizan Clip Producciones, Punto Radio y La Hocha León. Colaboran Ayuntamiento de León, Diputación de León, Asociación de Sumilleres de León y Asociación Leonesa de Gastronomía. Están viendo las imágenes de la procesión de la pasión que organizan las cofradías Angustias y Soledad, Dulce Nombre de Jesús y Minerva y Veracruz. Corresponden a la jornada de ayer a las 8 y cuarto de la tarde. Esa procesión que se organizaba y que se retrasaba un cuarto de hora en su salida. Y antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, quiero comentarles que el próximo día 27 de marzo, el Colegio Marista Champañat se lo dedica a doña Carmen Busmayor. Y además no se perderá el acto de la celebración del XXVII Día de las Letras Leonesas, que busca homenajear a los autores de nuestra literatura. En los últimos años han contado con figuras relevantes como Leopoldo Panero, Victoriano Kremer, Ricardo Bullón, Antonio Pereira o María Fernández Santiago Bolaños. El miércoles 27 de marzo, a las 10 y media, de 10 y media a 1 de la tarde, el Colegio Marista Champañat les invita a su Día de las Letras Leonesas. Por cierto, si la semana pasada fue el programa Informe León el que dio a conocer la historia de este colegio esta semana, el magazine Leones Así les mostrará un amplio reportaje, donde los alumnos serán sus principales protagonistas. Y ahora sí, vamos con uno de los protagonistas de esta pasión, una de las 16 cofradías representada por Luis Mendaña González, maestro de la cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida. Luis Mendaña, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por habernos invitado. Agradecer vuestra presencia aquí en una Semana Santa, que tenemos que lamentar que no nos está dando mucha tregua, la lluvia ya va en cuatro años, ¿no? Afortunadamente vosotros ayer pudisteis procesionar. Sí, nosotros ayer pudimos hacer la solena adoración de las llagas de Cristo, salíamos a las 10 menos cuarto, en principio el horario previsto era a las 10 menos cuarto, tuvimos que retrasarlo un poquito porque la procesión de la pasión que pasaba por delante del convento de donde salimos, de las concepcionistas, también se retrasó, con lo cual todos tuvimos que retrasarnos un poquito, pero bueno, por otra parte, gracias a Dios, lo pudimos hacer con normalidad. Llamamos, como siempre, al observatorio de la Virgen del Camino y nos dijeron que teníamos aproximadamente unas dos horas y media de claros y así hicimos, sacamos a la calle nuestra procesión, nuestro rezo, porque son cinco rezos a las llagas de nuestro Señor Jesucristo y bueno, ahí lo están viendo ustedes. Llevamos un tambor destemplado durante el transcurso de toda la procesión, en cada parada hacemos un rezo a una de las llagas y a continuación el grupo San Pedro del Castro que nos acompaña hace un canto y a continuación nuestra agrupación musical toca una marcha y luego seguimos con un tambor destemplado todo el camino. Por fortuna se pudo procesionar en la jornada de ayer, lo que pasa es que ese sentimiento, el sentimiento de ese hermano cofrade, de esa cofradía cuando tiene que mostrar todo ese patrimonio bien cuidado, de esa organización, puesto que la organización dentro de la cofradía con la Junta Mayor y con el resto de cofradías es fundamental para una buena consecución de la pasión, de todo el conjunto de la Semana Santa. Sí, a ver, la Junta Mayor editó una revista que el título dice que son más de 10 días y efectivamente las cofradías no solo hacemos actividades el resto del año, sino que además, lógicamente, empleamos gran parte de nuestro tiempo en preparar lo que es la Semana Santa, en poder hacer nuestro catecismo vivo en la calle, que al final ese es nuestro objetivo principal. Vuestra cofradía Santo Sepulcro Esperanza de la Vida se erige el 5 de noviembre de 1992. ¿Qué cosas han sucedido? ¿Qué es lo que ha cambiado en la cofradía desde su creación hasta ahora, desde su nacimiento hasta su mayoría de edad? Pues desde que algún niño que nos ha visto desde muy pequeñito en nuestra primera procesión ha pertenecido a la Junta de Gobierno o pertenece a la Junta de Gobierno. Y desde no tener absolutamente, prácticamente, patrimonio propio, no tener imágenes propias, a poder tener en estos momentos pues imágenes que entendemos que además son de una cierta calidad. Ahora hablamos de eso, porque tiene que ser duro en el nacimiento de una cofradía cuando uno se compara, porque es inevitable esa comparación, con cofradías que tienen 500 años de antigüedad. Es decir, me queda mucho camino por andar, Jolín, yo no tengo ese patrimonio. Yo creo que ahí puede invadir un cierto clima de envidia sana, ¿o no? Bueno, yo creo que desde los inicios nuestra cofradía ha tenido juntas de gobierno, a mí me gusta decir, sensatas. Somos una cofradía humilde, nunca hemos tenido otra pretensión más que la que hemos podido alcanzar a lo largo de estos años. Hemos ido pasito a pasito, cuando nosotros hemos podido hacer una imagen la hemos hecho, insisto, no hemos pretendido, hemos hecho pasos pequeñitos, a medida que hemos ido avanzando en el tiempo hemos conseguido hacerles un poquito más grandes, pero no por hacerles más grandes, sino por intentar mostrar más cosas dentro de esos pasos, porque al final un paso se trata de mostrar unas imágenes y adornarlas, lógicamente, o completarlas con un trono, quiero decir, el significado de la imagen, en definitiva, un crucificado se está viendo, ¿no? Pero si la ayuda es con determinadas imágenes en el trono, con determinadas cartolas, como en este caso nosotros en El Hombre Nuevo, pues a lo mejor se ayuda a la comprensión de lo que nosotros estamos portando, estamos llevando. Entonces, desde el inicio, pues se ha tenido, insisto, juntas de gobierno que entiendo que han sido suficientemente sensatas como para no tener una pretensión de sacar pasos muy grandes ni de tener mucha gente. Hemos ido a medida que las posibilidades nos ha dado, tanto en patrimonio humano como, lógicamente, en lo económico. ¿Cuántos son ustedes actualmente en la cofradía? 550, hermanos. La cofradía grande, se puede decir que es una cofradía grande, ¿en cuánto número de personas? Bueno, en comparación a alguna de las que hay aquí en esta ciudad, evidentemente no, pero bueno, sí. Sí que es verdad que ustedes tienen el memento que denominan ustedes, donde además en él escriben a todos aquellos hermanos, ¿no? Sí, bueno, en definitiva, es un elemento que entiendo que tienen todas las demás cofradías también. Es decir, el fundamento de una cofradía, en definitiva, es honrar la memoria de los muertos rezando por ellos también, ¿no? Nosotros llevamos en ese libro, efectivamente, inscribimos a todos aquellos hermanos que han pertenecido y lo que hacemos también es procesionarlo siempre. En cualquier acto que nosotros hacemos, tenemos el memento. Tenemos, o bien, si lo hacemos en una iglesia, lo tenemos, lógicamente, dispuesto en el altar, o bien si hacemos una procesión, lo sacamos con nosotros, para que de alguna manera, bueno, pues, procesionen, ¿no? Sigan procesionando nuestros hermanos. Estoy viendo, Luis Mendaña, en la revista que edita esta casa, La Ocho León, la revista de Semana Santa, esta procesión de la que hablábamos de la jornada de ayer, del lunes santo, pero digamos que su procesión fuerte es la del sábado santo, ¿no? Camino de la luz. ¿Qué tiempo da? ¿Cuál es la predicción del tiempo? Bueno, pues a día de hoy, en principio nosotros somos optimistas. Hay esperanza, ¿no? Dicen que el viernes comienza esto a cambiar. Parece ser que sí. De todas formas, yo soy de los que digo que las borrascas, a veces, bueno, son muy caprichosas. Bueno, ¿qué es lo más significativo de esta procesión camino de la luz del sábado? Bueno, nosotros salimos de la letra de la catedral, portamos el fuego para, bueno, el fuego que luego se utiliza, lógicamente, en la vigilia pascual, y lo que hacemos es una entrega por todas las iglesias por las que pasamos. Saliendo de la catedral, pasamos por la iglesia de San Martín, en la cual hacemos una entrega del fuego. Luego llegamos a la iglesia de las concepcionistas, de nuestras madres concepcionistas, donde además está expuesta al culto nuestra imagen, nuestra imagen titular, el Santísimo Cristo Esperanza de la Vida, durante todo el año. Estamos viendo las imágenes correspondientes. Ahí también entregamos el fuego. Ese es nuestro paso titular, Santísimo Cristo Esperanza de la Vida. Vemos muy presentes esos elementos, ¿no?, en esta procesión. Sí, nosotros portamos los elementos, efectivamente, la vigilia pascual, el agua, el fuego y la luz, ¿no? El fuego, insisto, hacemos entrega por donde pasamos. Y, bueno, los tres elementos vienen representados por unas en el paso del hombre nuevo, que es un Cristo triunfante. Detrás de él van unas alegorías. La gente dice que llevamos unos ángeles o unos seres humanos. Realmente son unas alegorías. Son unos símbolos representados con forma humana para mejor comprensión. Y portan los elementos de la vigilia pascual. Una de las alegorías porta el agua, la otra porta la luz, y la otra alegoría no porta el fuego, está inclinada hacia un fuego que llevamos, que es un fuego real, es un fuego vivo, que lo llevamos durante toda la procesión y lo mantenemos encendido para poder dejarlo, lógicamente, en las iglesias por las que pasamos y que luego con este puedan realizar el rito de la vigilia pascual. Es una pena, Luis Mendaña. Queremos dar protagonismo con un programa especial de Semana Santa y, aun así, el tiempo no nos da. Tenemos que cubrir más partes de la provincia de León. Agradecer al maestro de la cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida su paso por Pasión Cofrade. Espero que haya estado cómodo, que tengan muchísima suerte en lo que al tiempo se refiere este sábado, que todo vaya bien. Gracias y hasta el próximo año. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y esperemos que no solo nosotros, que todas las hermandades de la ciudad de León, de la provincia y del resto de España, si cabe, pues que puedan realizar sus cortejos profesionales en la calle. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de continuar, les tengo que comentar que ahora en León, Nicolás Arcilla Peluqueros se han propuesto que te sientas cada día más guapa. Porque si estás en tratamiento oncológico, mereces sentirte hermosa por dentro y por fuera, por eso han puesto toda su ilusión en el empeño para ofrecerte un espacio íntimo y cálido en el salón pensado especialmente para ti. Han seleccionado las mejores pelucas oncológicas del mercado que ofrecen una amplia variedad de soluciones para todas las necesidades y todos los presupuestos. Pelucas de pelo 100% natural o en fibras sintéticas de alta calidad que pueden ser del mismo estilo y color de tu cabello, personalizadas, ajustables y con aspecto totalmente natural. Como lo importante es que enseñar tu mente ayude a curar tu cuerpo, ofrecen los servicios gratuitos de un coach personal que enseña a enfocar en positivo para que te sientas cada día mejor. Puedes visitar Nicolás Arcilla Peluqueros sin compromiso porque ellos estarían encantados de poder verte. Cada día en este programa Pasión Cofrade ofrecemos un dato de interés. Vamos con el de esta jornada. La redención la organiza la cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención creada el 6 de enero de 1991 integrada exclusivamente por hombres. El acto tiene lugar en la emblemática Plaza del Grano donde cinco hermanos braceros de la cofradía portan sobre sus hombros el crucificado procedente del penal de Nanclares de Oca siendo una obra anónima y una de las mejores tallas de la Semana Santa Leonesa. Comenzó a ser procesionado por la redención en 1993 con un sencillo trono de madera que fue sustituido y mejorado en 2002 bajo la supervisión del arquitecto Carlos Sexmilo Huarte. Son muchas las personas que en esta Semana Santa se acercan a León y que no tienen donde aparcar. Bien, pues yo les voy a decir dónde pueden dejar su coche en pleno centro de León para que ustedes puedan disfrutar de la Semana Santa. Los bonos además que ofrece el Parking Colón pone a su disposición para que pueda aparcar su vehículo sin problemas en pleno centro de León. Como les digo, Parking Colón cuenta con diferentes bonos mensuales semanales o diarios cada uno adaptado a las necesidades de los clientes aunque si decide apostar por los abonos semanales puede elegir la semana que usted prefiera. Si su elección son los abonos diarios dispone de tickets congresos válidos por un día para esos eventos que se llevan a cabo en la ciudad incluso puede regalarlos para mayor comodidad de sus invitados. Tiene usted toda la información en www.parkingenleón.es www.parkingenleón.es Nos vamos a ver a visitar unos escaparates con imágenes de la solemne adoración procesional de las llagas de Cristo que organiza la cofradía Santo Sepulcro Esperanza de la Vida y a la vuelta regresamos con más invitados con más secciones a Pasión Cofrade. Pasión Cofrade 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 No, no. No, no. No, no. Están viendo ustedes ahora mismo imágenes de la procesión del Rosario de la Pasión organizada por la hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Serena, que tenía lugar ayer a las 8 y 45, en la tarde de ayer, en la jornada de ayer. Gracias. 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 Muchísimas gracias, amigos del Bar Lario, por estas suculentas cenas que nos acercáis cada día a la 8. Vamos ahora con el café de televisión. En este caso, entrevista a José Manuel del Río Carrasco, subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura en el Vaticano, la encargada de realizar el Café TV, nuestra compañera Marisa Vázquez. Un café de televisión muy interesante, es un placer hablar y charlar con el Monseñor del Río. Todo el mundo dice de él que es un leonés de pro y que este año justamente era el encargado de realizar ese pregón de la Semana Santa 2013. Por cierto, les tengo que comentar que mañana miércoles pueden ustedes conseguir el anuario 2012 que ofrece el Diario de León. Un anuario en el que se repasa lo más memorable del año 2012 al completo, una revista espectacular para rescatar en el futuro la actualidad de un año. Puedes conseguir ahora con Diario de León este anuario con las imágenes y acontecimientos más importantes que nos ha dejado este año 2012. 160 páginas resumen emociones vividas en León y además en todo el mundo gratis a partir de mañana, día 27, con tu Diario de León. Yo me lo compraré sin ninguna duda, además de toda la información en este periódico decano. Pero como hacemos cada día aquí en Pasión Cofrade, no solamente hablamos ni damos pie a los acontecimientos que tienen lugar en la capital, sino que también visitamos las diferentes pasiones de municipios de la provincia. En este caso, hoy nos vamos a ir hasta Astorga. Es un trabajo que se encarga de hacer nuestro compañero Héctor Luis Suárez Pérez. Estamos delante del cabildo de la Cofradía del Bendito Cristo de los Afligidos de Astorga, una cofradía que todo el mundo identifica con el barrio de San Andrés, muy popular en la ciudad, y estamos con la máxima autoridad de esa misma cofradía, que es Luis Alberto. Luis Alberto. García de la Fuente. Y estamos precisamente a la puerta de ese edificio cabildo, que tanto les costó conseguir, que tiene esa campana que, como me has dicho antes, suena unas cuantas veces muy concretas a lo largo del año, ¿no? ¿Cuántas, Sina? Bueno, pues el número exacto no lo sé. Sí te puedo decir un poco los días y las fiestas, en las fiestas principales de la propia parroquia, por ser sede canónica de la cofradía, San Andrés, fiesta de la Divina Pastora, que es la Virgen patrona de la parroquia, y fiesta sacramental. Y luego en los actos propios de la cofradía, el Marte Santo, cuando salimos a la procesión general del Viacrucis, que organiza la Junta Profomento, el jueves, cuando llega el pregonero de la cofradía... El pregonero a caballo. El pregonero a caballo para pregonar que al día siguiente es el sermón de las siete palabras y la salida del bendito Cristo. Ahí también toca la campana de la cofradía. Y el Viernes Santo, con licencia del señor obispo, toca a muerto en la salida del bendito Cristo. Claro, con licencia, porque como muchos saben, y los que no lo saben se lo contamos nosotros, hay una prohibición desde casi la edad media de tocar bronces en el triduo sacro, ¿verdad? Efectivamente, únicamente tocan las carracas el Viernes Santo. Bien, Luis Alberto, pues ahora ya estamos dentro del cabildo, y nos decías que esa campana había venido, ha sido una donación de alguien, ¿no? Sí, de la comunidad de las Siervas de María, que la regaló a la cofradía a través de un hermano cofrade, del hermano Pedro González Cuervo. Ah, pues estupendo. Pero ahora nos vamos a detener en esta pieza, que es la vara del pendón de la cofradía, la vara del pendón oficial, y que además nos comentabas algunas características que yo creo que pueden salir en cámara perfectamente, ¿no? Sí, está hecha en madera de iroco, fue regalo de dos hermanos de la cofradía, la hizo un artista local, Enrique Morán, tiene tallado el cíngulo del hábito de la hermandad, con el que nos anudamos la túnica, y el emblema de la cofradía, la corona de espinas, la cruz negra, que siempre ha sido el distintivo de la cofradía, y los tres clavos del Cristo. ¿La cruz negra por qué? No se sabe, ¿por tradición? Por tradición, fue el emblema de la cofradía desde su fundación hasta hoy. Y el color en el tono sangre, ¿también tiene alguna relación en su momento, o ha sido sencillamente otra tradición? Creo que es tradición, pero bueno, viene a simbolizar un poco el color del Viernes Santo, el color de la sangre de Cristo con la que se tiñe ese Viernes Santo en el que protege a nuestro bendito Cristo. Bueno, estamos aquí con una de las cruces que llevan los hermanos de fila, una cruz que va rematada en el color, haciendo una cruz griega, en el color de la propia cofradía, ¿no? El morado y el granate. Y aquí tenemos las cruces del Vía Crucis, que os hace famosos, ¿no? Por ir con esas cruces enormes alzadas en la procesión del Viernes Santo de la mañana. Así es, las cruces pardas, que junto con el bendito Cristo y la cruz del Sudario, conforman las 14 estaciones. Las cruces pardas, pues es algo muy distintivo del barrio, de la procesión, procesionan desde el año 1983. Y bueno, el problema de las cruces es la destreza para llevarlas, ¿no? El peso realmente es muy poquito. Tienen su peso, pero, francamente, es muy poco. El problema, pues es llevar estas cruces ondeando por la cuesta del Póstico. Que llama la atención, llama la atención. Es un auténtico calvario. También me comentabas que tenéis aquí una imagen, ¿no?, del primer pregón a cabaño de Bernardo Velado Graña, justo, pues del año 2000 y pico, ¿no? 2009, hace cinco años, que este año será el quinto año que sale esa nueva procesión, el pregón a cabaño del sermón de las siete palabras y de la salida del bendito Cristo. Pues tras haber estado visitando la sede de la cofradía del Santísimo Cristo de los Afligidos, el bendito Cristo de los Afligidos, con su hermano mayor, que ahora estamos aquí, justo a los pies de la devota imagen, de la bendita imagen del Santo Cristo de los Afligidos, del bendito Cristo, como le llama aquí la gente. Pues, y después de haber visto un detallito que se nos olvidaba, el pendón de la Minerva, ¿verdad?, que me decías que tenía un uso todavía. Sí, esa pendoneta, pues la utilizó hasta el año 2003 la cofradía, la heredó de una cofradía primitiva del barrio, la cofradía de la Minerva, y esa pendoneta todavía se sigue utilizando para abrir el cortejo de todos los hermanos difuntos de la cofradía, que esta cofradía todavía conserva la costumbre de acompañar el cortejo fúnebre de todos aquellos hermanos que fallecen. Bueno, pues aquí estamos con él, con sus atributos de gobierno, el medallón, el cetro, que es como se llama en Astorga a la vara de gobierno, y aquí a los pies del bendito Cristo le damos las gracias por su atención y nos despedimos de él. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en la sala de cabildos de la cofradía de la Santa Veracruz y Confalón, de Astorga, una de las cofradías más antiguas de la ciudad, y estamos con Juan Carlos Castrillo, que además es el juez de penas de la misma, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuánto hace que habéis restaurado esta sala de cabildos? Poquito tiempo, ¿verdad? Está todavía en proceso de restauración, pero llevamos unos cuatro o cinco años que la estamos ya utilizando y tenemos que completarla. Por ejemplo, el sillón este es todo corrido alrededor y pertenece a la antigua capilla de la cofradía. Entonces, ahora mismo nos faltan todos los laterales y eliminar todas las sillas que tenemos y dejarlo como antiguamente estaba. Hemos escuchado antes el carillón también, que es otro logro, ¿no? Sí, es otro logro de la cofradía, que se ha ido sufragando con aportación de la cofradía y de distintos hermanos, y en fin, es un elemento más para complementar todo lo que tiene la cofradía. La cofradía tiene un nombre que a muchos llama la atención, Confalón. Confalón vincula a una institución que estaba, creo, si no recuerdo mal, en Roma, y que tiene algo que ver con banderas, con pendones, etc. Confalón viene a significar insignia, guía, pendón, sígueme. Allá, por el año 1580, creo, un hermano de la cofradía de la Veracruz estaba en aquel momento por Roma y consiguió hacer un hermanamiento con la cofradía del Confalón de Roma. Desde entonces, aquella se llama cofradía del Confalón y la Santa Veracruz, y esta cofradía de la Santa Veracruz y Confalón. Y además es que os habéis rodeado a nivel sonoro en esa procesión, que a veces es muy fría por la muralla, porque sale por el jardín de la sinagoga y va hacia la catedral, allí es donde tenéis el acto del enclavamiento, pero vais con un ambiente de carracas, de matracas, la gran carraca esa que tenéis, la matraca, y también tenéis algún otro... Sí, es un poco recuperación de lo que eran las tinieblas, la liturgia de tinieblas, ya no se tocaban las campanas, entonces se utilizaban las carracas, las matracas, todo eso lo fuimos recuperando y lo acompañamos también con unos tambores destemplados que están hechos con el parche piel-piel... Son de tamaño y diseño de un tamborín maragato también. Es un poquito más grande que el tamborín, yo creo, pero más o menos es la misma estructura, y dan un sonido muy destemplado, que van marcando la marcha de la procesión. Bueno, y allí llegáis y enclaváis, os encerráis en la capilla... Dentro de la capilla de San Esteban, hacemos el enclavamiento, que es... Está al lado de la catedral. Al lado de la... Exactamente, justo pegadito a la iglesia de Santa Marta, que es la que está a continuación de la catedral. Entre pared con pared que tenemos, las... Las emparedadas. Las emparedadas. Ahí está. Y allí os encerráis y hacéis el enclavamiento. Es algo de la cofradía, y propio solo de la cofradía y de los que van en la procesión. Y se hace el enclavamiento allí, en el que participan todos los hermanos de la cofradía. Básicamente, dan el martillazo, símbolo de que ellos han ayudado a la crucifixión. Final de esa noche, las boyas, las boyas con la limonada, ¿no? Eso es. Al regresar de la capilla de San Esteban, llegamos a la cofradía y cuando ya se rompe el voto de silencio, pues damos la boya tradicional que se recoge incluso en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, como un bollo que daba unas cofradías en Astorga. Dulce. Un bollo dulce, eso es. Y un vasito de vino dulce. Bien, una de las mejores ideas que ha habido en los últimos años es la de la incorporación de los uniformes de época, sobre todo en Semanas Santas de Interés Turístico Nacional, y Astorga ha sido pionera en ello. Aquí tenemos la suerte de tener a dos de los participantes en las escoltas, que en concreto son las del día de... En la procesión del resucitado, el domingo de resurrección, escoltan al resucitado. Y la unidad de este regimiento de recreación histórica que tenemos la suerte de tener aquí en Astorga, ¿os llamáis? Es la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de León, que existieron en realidad, y bueno, somos de aquí de Astorga y es una buena forma de ayudar aquí a la procesión, a salir. Bueno, una idea muy buena y además es portable perfectamente. Aquí lo tienen nuestros telespectadores. En algunos sitios también hay regimientos de época. ¿En algún momento aquí los regimientos locales, el Regimiento de Santo Cildes, ha colaborado con vosotros con algún traje de época? No, con traje de época no. El Regimiento de Santo Cildes es hermano mayor honorario de nuestra cofradía y participa todos los años, prácticamente todos los años, ha habido algún año que no, en la procesión, sobre todo la más oficial, que es la del entierro, con una escolta, con la banda y una sección. Bueno, pues muchas gracias por también hacernos partícipes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues con esta recomendación, allí pueden ustedes seguir algunos de los detalles de los que no hemos tenido tiempo de hablar, como es el desenclavo, que es uno de los aspectos fundamentales de vuestra recuperación y algunos detalles que seguro que nuestros telespectadores más avispados en el Internet van a encontrar estupendamente allí. Supongo que sí, y además si la visitan esta y la de las demás cofradías, espero que les entren ganas de venir a Estorga y disfrutar de una bonita Semana Santa. Muy bien, pues ya seguimos insistiendo en nuestra invitación. Muchas gracias y que venga mucha gente a veros y que participe mucha gente en vuestros actos devocionales. Eso deseamos y que el tiempo no nos estropegue. Desde Estorga regresamos a la capital para conocer ahora cuáles son los itinerarios que van a seguir las procesiones programadas para la jornada de mañana miércoles. A las ocho y media de la tarde realizará el itinerario que ustedes ven en pantalla, la procesión Virgen de la Amargura que organiza la Real Cofaradía de Minerva y Veracruz desde el Real Monasterio de las Benedictinas. A las ocho de la tarde procesión Jesús Camino del Calvario organizado por la Cofaradía de la Agonía de Nuestro Señor saldrá del exterior de la iglesia de Santa Marina la Real a las ocho de la tarde. A las diez de la noche desde la iglesia de San Francisco de la Vega intervendrá el grupo de música tradicional Andura León y es de donde saldrá el solemne Vía Crucis Popular que organiza la Cofaradía del Santo Cristo del Perdón. A las ocho y media desde la iglesia del convento de San Francisco de los Capuchinos la procesión del silencio que organiza la Cofaradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio. A las doce de la noche desde la iglesia de San Marcelo el solemne Vía Crucis Procesal que organiza la Cofaradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. Y a las once de la noche desde la iglesia de Santa Marina la Real con este itinerario la ronda lírico pasional Luis Pastrana Jiménez que organiza la Cofaradía del Santo Cristo del Desenclavo. Bueno pues hemos repasado estos itinerarios esperemos que mañana sea una buena jornada les recuerdo que tienen a su disposición en la ocho de León una estupenda revista la revista de pasión 2013 que han hecho nuestros compañeros que editan los compañeros de la ocho televisión y les dejamos ya con imágenes de diferentes procesiones de la capital leonesa. Les espero mañana en este programa en Pasión Cofrade que pasen una buena noche hasta mañana. ¡Señor Lentia! ¡Vamos! ¡Aleza! Gracias por ver el video.